So, ok, students, we are going to continue our English class. As I told you, we have to do this last activity. Tienen que ser esta última actividad. Also, we are going to begin with greetings now. También ahora vamos a comenzar con los saludos. Greetings, greetings. We are going to talk about greetings. Talk about greetings as we talked yesterday. We talked about two groups. Hablamos sobre dos grupitos. Dos grupitos de saludos, ¿no? Y aquí están los dos grupitos. Formal greetings and informal greetings. Hemos hablado de estos dos grupitos. Los saludos formales y los saludos informales. But before we are going to do this listen dialogue between these two people. Pero antes de hacer los saludos formales e informales, podemos trabajar este pequeño diálogo que no lo hemos hecho con el anterior grupo. Es listen and read the following conversation. Bueno, lee en parejas y escucha la siguiente conversación. Pero en este caso voy a leer yo y vamos a hacer la traducción. ¿Qué le dice la mujer o la joven ahora que estamos en esa onda? ¿Qué le dice la joven? ¿Quién se anima a traducir? Adelante. Hola, mi nombre es Carmen. ¿Cuál es tu nombre? Muy bien. Hola, mi nombre es Carmen. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te llamas? Cualquiera de esas dos traducciones. Y él responde, En cuestión de lenguas, bueno, en realidad no es ideal traducir los nombres propios. Ya si es que aquí encontráramos el nombre No sería ideal traducir Es mejor mantener los nombres propios. En su lengua original. Es mejor mantener los nombres propios Y obviamente los apellidos, ¿no? En su lengua original, ¿no? Ya hablamos de la aberración que cometieron con Carlos Mesa Kisbert. ¿No? Hemos hablado con ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Creo que no me hice. No, a ver, cuando Carlos Mesa era presidente de Bolivia, ¿no? Bueno, ya era el estado, del estado plurinacional Cuando participó en una de las cumbres de la ONU ¿Cómo le presentaron? Le presentaron más o menos de esta forma, ¿no? Now we are going to introduce Bolivian's president, Carlos Table Kisbert What do you think about this translation? ¿Qué piensan sobre esta traducción? Now we are going to introduce Bolivian's president, Carlos Table Kisbert ¿Está bien esta traducción? Adelante ¿Está bien esta traducción? Carlos Table Kisbert ¿Qué piensan? Está inconcebible Porque le está diciendo a Carlos Mesa Pero de Mesa de donde comemos Exacto, muy bien Tienes toda la razón Está mal Claro, su apellido es Mesa Pero no se refiere al mueble No se refiere al mueble No se refiere a este mueble Este mueble que ahora estoy usando Sobre el cual está Esta laptop ¿No? No es este mueble Ya entonces Los apellidos no se traducen Tenían que decir nomás Bolivian's president Carlos Mesa Kisbert Nada más No se traducen los nombres Menos los apellidos ¿Ya? Muy bien Muy bien Continuamos Are you a new student? Le dicen Are you a new student? ¿Qué significa Are you a new student? Are you a new student? ¿Eres un nuevo estudiante? ¿Eres un nuevo estudiante? Muy bien Esa es una traducción coloquial Pero si es que hiciera Una traducción literal Utilizaríamos al sujeto ¿No? Hemos dicho que en inglés Siempre tiene que haber el sujeto En inglés Claro que sí Pero al momento de traducir Podemos obviar Podemos obviarlo Al momento de traducir Pero en inglés Tiene que estar presente ¿No? Y aquí está el sujeto You ¿Eres tú un nuevo estudiante? Sería la traducción Pero ojo No hablamos así Pero En inglés Tiene que estar presente El sujeto En la traducción Como dijo su compañera Está bien Sería igual ¿Eres un nuevo estudiante? ¿Eres tú un nuevo estudiante? ¿Ya? Y le responde Yes I am I'm from Brazil Where are you from? Yes I am I'm from Brazil Where are you from? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Yes I am I'm from Brazil Where are you from? Le dice Sí Yo soy Y también le dice Que él es de Brasil Yo soy de Brasil ¿De dónde eres tú? Muy bien A la pregunta Are you a new student? Si analizamos en esta pregunta Se está utilizando el verbo To be Are 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 you a new student? Are Si la pregunta está hecha Con el verbo To be La respuesta también Tiene que estar hecha Con el verbo To be Yes I am Pero en la traducción No suena bien ¿No? Si es que traduzco Literalmente Si yo soy No suena bien Una traducción Tal vez un poquito Más coloquial Sería Como ya dijeron Algunos Algunas O ya han pensado Mejor dicho Yes I am Sería simplemente Sí Sí Pero en inglés Pero en inglés No puedo responder De manera De manera Directa Tengo que responder De manera Completa Tengo que responder De forma completa Y en este caso La respuesta completa Es Yes I am Yes I am Tiene que estar presente El verbo To be Am ¿Ya? La traducción coloquial Sería simplemente Sí Y la traducción Literal Pero que no suena muy bien Sí Yo soy No hablamos así Cuando les preguntan ¿Cómo tú te llamas? Decimos Yo me llamo Juan ¿Dónde tú vives? Yo vivo En la avenida América ¿Cuántos años tienes? Yo tengo Cuarenta años ¿Eres tú soltero casado? Yo soy soltero ¿No? Creo que no hablamos De esa manera Directamente decimos La respuesta En un diálogo normal ¿Cuántos años tienes? Cuarenta ¿Dónde vives? En la América ¿Eres soltero? Sí ¿No? Damos respuestas directas ¿No? Pero en la lengua inglesa Hay que responder De manera completa De manera completa Claro Que una vez Que tengamos mayor práctica Podemos hablar Un poquito coloquialmente ¿Ya? Pero sin obviar Sin obviar En este caso El aspecto Estructural Y ortográfico De esta lengua Extranjica ¿Ya? Muy bien I'm from Brazil Le dice Yo soy de Brasil Muy bien Muy bien lo que dijo Su compañera Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Le pregunta Y ella le responde I'm from Spain I'm from Spain Nice to meet you too Le dice Nice to meet you A ver ¿Qué le dice la mujer? I'm from Spain ¿Qué significa I'm from Spain? Yo soy de España Yo soy de España Y él le dice Nice to meet you Nice to meet you ¿Qué significa Nice to meet you? Un gusto en conocerte Un gusto en conocerte Un gusto en conocerte Un gusto en conocerte Un gusto en conocerla También puede ser Dependiendo si es que va a estar presente El tuteo El tuteo O el usteo Ya dependiendo Eso ya es dependiendo Del contexto En el que nos vamos a desenvolver Nice to meet you Formalmente Va a ser Un gusto De conocerla Un gusto de conocerla Pero coloquialmente Podría ser Un gusto en conocerte O gusto de conocerte También Pero ahí estaría el tuteo ¿No? Nice to meet you too Le dice ella Nice to meet you too ¿Qué le responde? Nice to meet you too Adelante Encantada de conocerte También Encantado Encantada de conocerte También Encantada de conocerte También O simplemente Un gusto de conocerte También O un gusto en conocerlo También ¿Ya? Dependiendo De la formalidad O la informalidad Que vamos a utilizar Ten In this Little dialogue Entonces En este pequeño diálogo We can Find Some ways To express In formal way And another Way To express In informal way Really? Entonces En este pequeño diálogo Podemos encontrar Algunas expresiones Formales También Encontramos Otras expresiones Informales Otras expresiones Informales We are going to talk About this Vamos a hablar de esto Entonces Talking about greetings Hablando de greetings There are these Common formal greetings Hablando de los saludos Formales Aquí hay algunos Algunos de los saludos Formales Comunes Usuales For example Hello Hello Que significa Hola On the other hand Por otro lado In informal way En la forma informal Tenemos Hi También Significa Hola Entonces Pay attention Please Hello And hi Have the similar Translation Hello Y hi Tienen una traducción Similar Tienen una traducción Idéntica En realidad Hello Significa Hola Y hi Significa También Hola Pero Tienen diferente Connotación Hemos hablado de esto Ya un poquito Creo las anteriores Clases En cuestión de lenguas No solamente en esta lengua Inglesa También en francés También en queichua Y bueno Y también en nuestra lengua Castellana Claro que sí Van a haber varias palabras Que pueden tener el mismo significado Pero pueden tener Diferente Utilización O diferente Connotación O finalmente Diferente Denotación Ya esto hay que tomar en cuenta En este caso Entre hello Y hi Tienen la misma traducción Pero tienen Diferente Connotación Hello Tiene una Connotación Formal Y hi Tiene una Connotación Informal Ya ¿Está claro? Bien Volvemos Volvemos a los saludos formales Tenemos How do you do? How do you do? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es diferente a decir ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O ¿Cómo te va? Es diferente ¿Verdad? ¿Cómo te va? Sería el tuteo ¿Cómo le va? Sería el usteo ¿No? Otra forma de saludar También sería How are you? How are you? De manera formal Va a ser El usteo ¿Cómo está? ¿No? Y de manera informal Sería ¿Cómo estás? ¿No? Tuteando Tuteando ¿Ya? Luego tenemos Los clásicos saludos In the day Really In the day In the morning In the afternoon In the night Tenemos los saludos De la mañana De la tarde Puedo escribir Está con mi imagen ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha rayado El archivo? No deja Escribir Nada ¿No? Ups ¿Qué ha pasado? Eso Eso que está En words Ahí está Ya está reaccionando Creo Ya está reaccionando Ya A ver Vamos a añadir Good Pucha Aquí no se puede añadir Entonces esto está Como imagen ¿No? Pucha Ya no hay problema Entonces vamos Van a añadir Ustedes Vamos a ver Otro archivo Ya tenemos Good Good morning Que hemos hecho ayer Hemos puesto énfasis Con sus compañeras Ayer Good morning Good morning Hemos hecho Good afternoon Good afternoon Hemos hecho Good night Es lo que me va Bueno Good evening Hagamos primero Evening Good evening And finally Good night Hemos hablado De estos saludos Principales En el día ¿No? Good morning As you know It's mean Buenos días Buenos días Esto hemos hecho ayer Buenos días And buen día Buen día Buen día Good afternoon It's mean Buenas tardes Buen Está bien Buenas tardes Toma And Buena tarde Buena tarde Buena tarde Good evening Good evening What does mean Good evening Buenas noches And Buena noche Finally Good night What does mean Good night Buenas noches And Buenas noches Good evening Ayer estuvimos hablando Un poquito Al respecto Y vamos a hablar También con ustedes No hay problema Bien Estos son los principales Saludos del día Obviamente estos saludos Son formales Claro que sí Son formales Los saludos Del día Siempre van a ser Formales ¿Ya? ¿Por qué se les llama Formales? ¿Por qué se les llama Formales? Adelante ¿Por qué se les llama Saludos formales? Adelante What do you think? ¿Qué piensan? ¿Por qué se les llama Formales? Podría ser Tal vez Como le digo Digamos Para levantarse Igual tú A tu mamá Le saludos Buenos días Mami O algo así Algo formal Como educación Algo así Muy bien Muy bien Los saludos formales Denotan Educación O si quieren Demuestran Educación Claro que sí Muy bien Los saludos formales Demuestran educación ¿Hacia quiénes? Hacia las personas Mayores A nosotros A las personas Menores También Inclusive a las personas De nuestra edad ¿No? Pero en realidad Tenemos la obligación Moral De brindar De brindar De demostrar Respeto Y demostrar Nuestra educación Hacia las personas Mayores No tenemos La obligación Moral De brindar Esa salud Ya Muy bien Por eso Se los llama Formales Genial Es correcto Decir buenos días También es correcto Decir buen día Esto analizamos Con el anterior grupo El hecho De que veamos Con la S Aquí Buenos días Buenas tardes No significa Que está en plural Jóvenes A veces nos remitimos Por el hecho De ver con S Que ya es plural Como niño Niños Ahí sí es plural Joven Jóvenes Ahí aumentamos Es Que sí es plural Pero en este caso Del saludo Buenos días Buenas tardes Buenas noches No está en plural No están en plural Estamos hablando De un sustantivo Irregular Estamos hablando De una forma De sustantivo Irregular ¿Por qué? Porque es correcto Decirle a una persona A una sola persona Es correcto Decirle Buenos días Juan Buenos días María Es correcto Decirle También es correcto Decirle Buen día Juan Buen día María Ya Hemos dicho Que la única Diferencia En realidad Es el aspecto Cultural Ya Y en este caso Es el grado De educación Y cortesía Que queremos Demostrar O que quisiéramos Demostrar En realidad Los saludos Los saludos Formales Del día Se deberían Brindar De manera Personal De manera Individual No englobar A todas las personas En un solo saludo No es ideal Ojo No estoy diciendo No es correcto O incorrecto Sino ideal Ya Lo ideal sería Que yo les salude La salud A ustedes Diciéndoles Buen día Juana Buen día Luisa Buen día Anastasia Buen día Pancaracia Buen día Eulalia Buen día Rigoberta Etcétera Etcétera Buen día Wenceslau ¿No? Tendría que saludarles De manera Individual Pero como no me sé De memoria En nombre De todos Todas ustedes Me salvo Buenos días Estudiantes ¿No? Que es lo que les digo Comúnmente Buenos días Estudiantes ¿Ya? Pero en casa Hemos hablado con esto Con el anterior grupo En la casa Si conocemos A las personas Que viven Con nosotros ¿Verdad? O no conocen A las personas Con quienes viven Si conocemos ¿No? En la casa Si deberíamos Saludar De manera individual ¿No? Saludar Si tienen la bendición De tener a sus papás A sus abuelitos Saludarles Diciéndoles Buen día papá Buen día mamá Buen día abuelito Buen día abuelita Buen día hermano Buen día hermana En fin Buen día tío Tía Y tú tú y más ¿No? Buen día amigo Inclusive ¿Ya? Y no decir A veces Que se nos sale Y decimos Buenos días A todos ¿No? A veces decimos eso ¿No? Y si se dan cuenta Suena mucho mejor De manera individual Estos saludos formales Entonces denotan Demuestran respeto Hacia las personas mayores ¿No? Hacia las personas mayores Muy bien Muy bien Ahora vamos a analizar De este famoso Vamos a analizar Estos dos famosos saludos Good night And good evening As you can see Both Have the similar translation Como pueden ver Tienen una traducción similar Good evening Buena noche Buenas noches Good night Buena noche Buenas noches Could you tell me The difference Between good evening And good night Podrías decirme La diferencia Entre good evening And good night Adelante En mi sinceridad A lo que yo tengo entendido Sobre good evening Y good night El good evening Se usa mayormente Digamos cuando El saludo Cordialmente de noche Yo me lo encuentro Alguien de noche Le saludo Buenas noches Ahora el good night Sería mayormente Lo que yo sé Es para dormir Antes de irte a dormir Buenas noches Mami Ya El nice Usaría mayormente El good night Sí Está bien Muy bien Pero la diferencia Es cultural También En realidad Ya hemos analizado Ayer también Estuvimos analizando Y había ciertas discrepancias Al respecto Esto puede variar Puede variar De región a región En este caso Puede variar De país a país ¿No? Se habla de un inglés americano Se habla de un inglés británico ¿No? Y sí Hay Hay un inglés americano Y hay un inglés británico Muy bien Muy bien Tu participación Genial Y es así Esa es la diferencia ¿No? En algunos contextos En el inglés americano Va a haber ciertas discrepancias Al respecto En el inglés británico Va a haber ciertas discrepancias Al respecto En algunos países Good evening Va a ser El saludo que se va a usar Para ir a dormir Y good night Va a ser el saludo El saludo como tal En otros países Va a ser al revés Good night Va a ser para irse a dormir Pero refiriéndose A altas horas de la noche ¿No? Altas horas de la noche ¿Vale? Irse a dormir También es el saludo que se utiliza A altas horas de la noche También Es una diferencia cultural ¿Ya? Inclusive En el inglés británico Good evening Se podría Interpretar también Como buena tarde En algún caso Como buenas tardes En algún caso Podría interpretarse también ¿Ya? Eso estuvimos hablando Ayer En estos países europeos En los países europeos Inglaterra Francia España ¿Qué países más hay en Europa? Escocia ¿Qué más tenemos? Bueno En fin Hay un montón de Países Bueno La Unión Europea Que antes era Tienen otra Otra mentalidad No tienen otra forma de vida Hemos analizado eso Ayer En realidad La jornada laboral Aquí en nuestro país Se habla de Turno Turno diurno Y turno nocturno ¿No? Pero el turno nocturno No está tan Tan reconocido Digamos ¿No? En nuestro país ¿No? La mayoría de las personas La mayoría Ojo no estoy diciendo Todos Todas La mayoría de las personas Trabajan el día En sus diferentes actividades Económicas Pero en Europa La actividad laboral De muy buena cantidad De la población Comienza en la noche Comienza en la noche Recién su jornada laboral Sobre todo De las personas jóvenes Comienza en la noche Comienzan a trabajar No se olviden que En Europa Los jóvenes Son los que Solventan sus estudios ¿No? Aquí también Seguramente Muchos Muchos de ustedes También lo están haciendo Pero en Europa Es normal ya Es normal No No tiene que ver Con el poder económico ¿No? No tiene que ver Con que sus papás No tengan recursos Para hacerles estudiar Sino Ya es Ya forma parte De su cultura Que a partir De los 18 años A partir de los 18 años Los padres Les botan De su casa Digamos ¿No? Les botan De la casa Pero con cariño Con cariño No a la mala ¿No? No se agarran sus cosas Y la Fuera de aquí ¿No? Tampoco así ¿No? Es más Los jóvenes Son los que quieren Salirse de sus casas ¿No? Quieren ya Ser independientes Ellos se buscan una pieza Se buscan un departamento O un garzonier ¿No? Para poder vivir O se O en conjunto Con algún amigo O tal vez ya con su pareja ¿No? Ya empiezan a vivir juntos ¿No? Y buscan su independencia Entonces para solventar Sus gastos La población joven En realidad Ya trabaja En Y para estudiar Bueno Trabaja en las noches Y en el día Estudia ¿No? Aquí todavía tenemos Esa mentalidad ¿No? Aquí todavía decimos Pobrecito Pobrecito Se trabaja Y se estudia Antes se decía eso ¿No? Pero en realidad No decía tanto así Cada vez también En nuestra realidad nacional La mayoría de las personas También ya están trabajando Y están estudiando también Y eso está bien Y eso está bien Así van a poder también Dar valor A A A las cosas ¿No? A veces cuando nos dan Todo ya Todo comprado Todo ya hecho Pucha No le damos el valor respectivo ¿No? Y eso es lo que está pasando Con muchos niños Muchas niñas De hoy en día ¿No? A veces un niño Una niña Cuando hace un suberrinche Cuando hace suberrinche Pucha Agarra el celular del papá O agarra el celular de la mamá Y la Lo bota al piso Y le hace bolsa El celular ¿Por qué? Porque a él no le ha costado Él no sabe El sacrificio Que ha hecho el papá O la mamá Para poder comprar Su celular ¿No? Y tal vez Si es que sabe Le vale Le vale ¿Por qué? Porque no entiende No entiende todavía Este esfuerzo Que se hace Para poder adquirir Nuestras cosas ¿No? Por eso es que nos molesta mucho Cuando nos asaltan Nos roban Y a veces Preferimos dar lucha Dar pelea ¿No? Pero no deberíamos hacerlo Ya no deberíamos hacerlo Es que nos cuesta Claro que sí nos cuesta Pero al final de cuentas La vida no tiene precio ¿No? No vamos a hacernos Quitar nuestra vida Por un celular Que muchas personas Sí Han sido asesinadas Asesinados Aquí En nuestro país En Bolivia Cuchabamba Santa Cruz La Paz Y obviamente En otras ciudades Seguramente Por no haberse dejado Robar su celular ¿Ya? En fin ¿Ya? Son esos problemas Culturales Que va a variar Va a variar Dependiendo al contexto A la situación ¿Ya? No vamos a generalizar Que good evening En este caso Es exclusivamente Para irse a dormir Algunas veces Y good night También es exclusivamente Para irse a dormir ¿Ya? Ayer estuvimos Redondando al respecto Y es más que todo Un aspecto cultural ¿Ya? Pero la diferencia Que podemos Que podemos sacar acá Es que entre Good evening Y good night Como dijo su compañera Good night Es específicamente También una despedida Es también una despedida ¿No? Si nos vamos a despedir De alguien en la noche Podemos utilizar Good night también Nos hemos encontrado Con alguien en la noche Y le saludamos Good night Mariela Good night Me comienzan a hablar De cualquier tema Terminan el tema Y cada quien Va a partir a su rumbo Por su lado Igual se pueden despedir Con Good night See you tomorrow Buenas noches Nos vemos mañana También es una despedida En cambio Good evening No No es una despedida No es una despedida Es específicamente Un saludo Un saludo Que puede variar De acuerdo al periodo Del día Y de acuerdo a Al contexto Donde se esté utilizando Ya sea en el continente europeo O en el continente americano Ya Es un poco complicado ¿No? El good evening Y el good night Entonces la diferencia radical Que sea Que good evening Y good night Son saludos Son saludos Pero good night Es también Una despedida ¿Ya? ¿Está claro? No sé si tienen alguna pregunta Duda hasta aquí Adelante Muy bien Continuamos Tenemos ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro texto? Aquí está Tenemos también como saludo El clásico Nice to meet you Que ya lo vimos en el diálogo Gusto de conocerle Si es que nos referimos a un varón Pero si nos referimos a una mujer Va a ser gusto de conocerla Pleasure to meet you Pleasure to meet you Un placer conocerle Un placer conocerle De manera informal Vamos a utilizar el hi Que ya vimos Hola Hey ¿Qué puede ser hey? O podemos traducir como Oye Oye tú Más que todo utilizamos En nuestro En nuestra realidad Hey Oye tú What's up El clásico What's up ¿Qué hay? Inclusive puede ser ¿Qué onda? ¿Qué novelas? ¿Qué pecs? Más o menos equivalente A estos saludos Coloquiales Y populares Que usamos What's new ¿Qué hay de nuevo? La expresión de Vox Bonny Dijimos Si decimos What's new Old Ahí sí sería la frase De Vox Bonny ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Qué hay de nuevo vieja? What's about you? Oh sorry, sorry What's about you? ¿Qué es acerca de ti? ¿Qué es acerca de ti? Inclusive podría entenderse Como ¿Qué me cuentas? ¿No? ¿Qué me cuentas? También podría comprenderse How are you? Otra vez De manera informal Pero esta vez Con el tuteo Traducido como el tuteo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A diferencia de ¿Cómo está? ¿Ya? Bien Podrían decirme La diferencia Entre los A ver ¿A qué llamamos informal? ¿A qué llamamos informal? Adelante ¿A qué llamamos informal? Adelante Informal ¿Informal será lo opuesto De formal? No No exactamente Jóvenes No exactamente Si hemos dicho Que formal es respetuoso Que demuestra respeto A las otras personas Informal No significa Irrespeto No significa Falta de respeto ¿No? No significa Tampoco Un saludo vulgar O un saludo vaso ¿No? Informal Es solamente Aquel saludo Ya manifestado ayer ¿No? Un saludo Que se utiliza Con personas Con las que tenemos La confianza necesaria ¿Ya? La informalidad Es ideal utilizar Con las personas Con las que ya tenemos Confianza ¿Ya? Y en el primer contacto Cuando recién Estamos conociendo A otras personas Sería ideal Utilizar la formalidad Nada más ¿Ya? Es no más Con las personas mayores También puedo utilizar Un saludo informal Siempre y cuando exista La confianza necesaria ¿Ya? Entonces informal No es sinónimo De irrespeto O falta de respeto No para nada Simplemente un saludo Coloquial Con personas Con las cuales Tenemos Mayor confianza Nada más ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta Duda? Hasta aquí Adelante Ok Now We are going to reinforce Con el otro grupo Vimos despedidas Hicimos firewalls Vamos a hacer igual Firewalls Que no es nada difícil Nada complicado Vamos a hacer firewalls Y nos tocaría Llevar en conjunto La siguiente clase Mutant feelings Aunque también Hemos hecho algo Con el otro grupo ¿No? Vamos a llevar también Hemos hecho firewalls Firewalls ¿Qué significa firewalls? Significa despedidas Despedidas Igual Talking about firewalls There are formal firewalls And informal firewalls ¿No? Hablando de despedidas Igual hay despedidas formales Y despedidas informales Tenemos el clásico Goodbye Adiós Y de manera formal Informal Sería bye O bye bye Si prefiero Chao Chao Se puede escribir De diferentes formas Porque chao No es exclusivamente Español o castellano Analizamos ayer ¿No? I look forward to seeing you again Espero verte otra vez I look forward to seeing you again Espero verte otra vez Y de manera informal See you later Or see you soon Nos vemos Nos vemos pronto Nos vemos luego ¿No? Nice to see you again Encantado O encantada Ya saben que los adjetivos En inglés Tienen género masculino Y femenino No se diferencia No se diferencia Dependiendo a la persona A quien me voy a referir Voy a traducir como Encantado O encantada ¿No? Dependiendo del sexo De la persona A quien me voy a referir Nice to see you again Encantado de verle De nuevo Encantado de verla De nuevo I'm off Me voy Me tengo que ir I'm off Me voy Me tengo que ir Y es una frase Have a nice day De manera formal Que tenga un buen día Que tenga un lindo día También Talk to you later Hablamos luego Hablamos luego So long De manera formal Hasta luego I've got to run I've got to run Tengo prisa Me tengo que ir Tengo prisa Me tengo que ir De manera informal Take care Cuídese También puede ser Te cuidas Te cuidas O se cuida Mejor dicho De manera formal Se cuida I've got to take off Tengo que irme Have a nice day Otra vez Have a nice day ¿No? Está repetido See you Nos vemos ¿No? Son despedidas informales Ojo Ambas son respetuosas Por si acaso Ambas son respetuosas Bien Esto también Me van a hacer Una lecturita de comprensión Para podernos ubicar ¿Ya? Finally We are going to talk about mood and feelings Mood and feelings Palabras y estados de ánimo Si prefieren Palabras y estados de ánimo Aunque la traducción literal Va a ser palabras y sentimientos Palabras y sentimientos Pero da a entender Los estados de ánimo Que tenemos ¿No? Si te dan La pregunta Esta pregunta How are you? La clásica pregunta How are you? ¿No? ¿A dónde estaba la pregunta? Aquí está Sorry Te hacen esta clásica pregunta How are you? ¿Cómo está? O de manera informal ¿Cómo estás? Podemos responder Utilizando estas maneras Para expresar Nuestro estado de ánimo Fine Thank you Pero tenemos que colocar el sujeto I am fine Thank you Estoy bien Gracias ¿No? Podemos decir Not bad Esto se ha desconfigurado Esto va abajo Not bad Not bad Que sería Not too bad Sorry Sorry Not too bad Que sería más o menos O podría ser No tan mal No tan mal Ya Not too bad No tan mal Porque no siempre estamos bien A veces nos hemos acostumbrado a decir ¿Cómo estás? Bien Aunque tengamos un montón de líos O estemos deprimidos A veces solamente por mero formalismo Decimos bien ¿No? Rara vez vamos a Responder con el estado de ánimo real Con el que estamos Nos hemos ya acostumbrado a este saludo ¿Cómo estás? Bien Nos vemos ¿Todo bien? ¿Te dicen? Sí Todo bien Decimos Aunque estemos hecho bolsa por ahí ¿No? I am doing very well Otra manera de indicar que está Que le va muy bien Me va muy bien Very well Muy bien I am ok Se puede decir ok Ok También se puede decir simplemente ok Se puede escribir la o y la k Y se pronuncia igualito Ok Ok Bien I am alright Todo bien I am great I am great Genial Grandioso Estoy genial Estoy grandioso I am wonderful Estoy maravilloso Estoy maravillosa Not too well Para dar a entender que no tan bien No muy bien No muy bien I am hungry In this moment For example I am hungry Hambriento Tengo hambre I am thirsty Tengo sed Sediento Inclusive podría ser I am tired Que tal vez algunos Algunas están así Estoy cansada Cansado I am sad Claro que sí Hemos visto que la vida No es una taza de leche No Estoy triste Estoy deprímido Ya Son algunas maneras Para responder Y dar a entender Nuestro estado de ánimo Aquí ustedes me van a identificar Las maneras para responder De manera positiva Y me van a identificar También las maneras Para responder De manera intermedia O neutra Y las formas Para responder De manera negativa Cuando estamos mal Inclusive podemos añadir Otras palabras Terrible 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 So bad Podemos colocar No tan mal No tan mal Y el clásico More less More less Más o menos También More less Más o menos Aunque también Ustedes conocen So so También So so Más o menos Ya Do you understand Have you got any question Está claro Alguien tiene alguna pregunta Duda Adelante Preguntas Dudas Adelante Yo tengo una preguntita Adelante Los dibujos Lo que teníamos que hacer Lo podemos realizar En el libro O en un cuaderno Lo pueden hacer En su mismo libro O si quieren En un cuaderno Pero no necesariamente Es para entregar Ya yo les soy honesto Les soy honesto Y les digo Les voy a avisar No, no es para entregar Lo que sí van a entregar Es la actividad uno Y la actividad dos Y la actividad tres ¿Alguna otra pregunta ¿Alguna otra pregunta? Adelante Jóvenes Muy bien Jóvenes Gracias por su atención Nos vemos la siguiente clase En nuestra clase presencial Bye 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 See you So long ¿Qué tal? No